¿Cuáles son las cosas que cambiarías de tu actual robot aspirador? Piénsalo bien, porque todo eso puede cambiar tras ver el vídeo de hoy. He analizado muchos robots en este canal y aunque muchos me han gustado, de hecho algunos siguen conmigo haciendo su limpieza regularmente, en varios vídeos os he comentado, hombre, está muy bien, pero sería el copón que tuviera esto o esto otro. Bueno, pues los fabricantes han oído a los usuarios y el modelo de hoy tiene todo. Y cuando digo todo, es todo lo que puedas soñar en un robot, pues este lo tiene. Una de las cosas que uno echa en falta cuando tiene una de esas máquinas es que alguien las vacíe. ¿Cuántas veces he oído en casa que el robot hay que tirarlo porque no funciona bien? Es que tenía el depósito de polvo a rebosar, ya no entraba nada y claro, si no hay sitio dentro, pues como que no va a aspirar nada más. Bueno, pues eso está solucionado aquí, como veremos luego. Y otra cosa que pasa cuando tienes un robot aspirador, que además es Mopa, es que tienes que llenar el depósito de agua cuando quieres pasar la Mopa, retirarlo cuando vuelve a la base de carga y además quitar la Mopa para limpiarla y secarla. Eso hace que si eres un poco procrastinador, pues no lo pases o no pases la Mopa a diario. Bueno, pues este lo tiene solucionado. Y otra cosa que descubres cuando tienes uno de estos aparatos es que la Mopa pasiva, la que llevan todos, está bien para limpiar, pero a la hora de aspirar líquidos o eliminar manchas secas o algo más duras, no funciona. Ahí necesitas una de las fregonas que os he mostrado en el canal varias veces. Bueno, pues eso también está solucionado aquí. Por eso digo que este bicho lo tiene todo. Vamos a verlo más en profundidad. Cuenta con un poder de succión de nada menos que 5.300 pascares, que yo recuerdo es el mayor del mercado. Su competencia directa llega con mucho a 5.000. Tiene doble cepillo giratorio elevable y cuenta con unos depósitos de gran capacidad. El propio aspirador cuenta con un depósito de 350 ml para polvo y 80 ml para agua. Y la base dispone de un depósito de 3 litros de polvo y 2,5 litros de agua. La caja es enorme, la más grande que hay, y es que lo que hay dentro no es más pequeño. He tenido algún robot con base autovaciante, pero es que este tiene algo más y eso necesita sitio para meterlo. Esta base es una torreta en toda regla, construida en plástico blanco mate. Muy elegante, sin duda. Han conseguido que semejante mastodonte quede bien. Realmente solo es voluminoso verticalmente, porque horizontalmente no ocupa más que un robot convencional con su dock de carga. Tenemos también en el kit dos mopas, un cepillo de limpieza manual y cable de alimentación, además de una bolsa para polvo de repuesto, ya que la base autovaciante lleva una preinstalada. Por cierto, creo que ahora, con motivo de la salida, porque creo que sale hoy o mañana este robot, te regalan con el cupón que os dejo en la descripción un kit de accesorios, o sea que la verdad es que sale bastante bien. El robot es similar a otros, pero en los laterales se adivinan una serie de sensores y bocas que un robot normal no tiene. Por ejemplo, tiene bocas para recargar el agua y descargar el polvo. La amortiguación es elevada, independiente de cada rueda, para poder superar alfombras de gran altura. Y el cepillo central es de goma más recomendable para evitar los pelos de mascotas. En realidad, los pelos de mascotas son inevitables. Lo que hacen estos rodillos de goma es que se enreden menos y que quitarlos sea más fácil. Esto es algo que hay que hacer cada cierto tiempo si tienes animales en casa. Los cepillos de mopa tienen un sistema magnético para adherirse al robot, así que quitarlos y ponerlos es muy sencillo y no desgastaremos ninguna pieza de plástico al hacerlo. La base de carga tiene orificios por donde saldrá aire caliente para el secado de la propia base y de las mopas, conectores de carga y salida de chorros de agua, además de orificio, para vaciar el polvo. Esa bolsa de polvo donde se vacía está situada aquí y cambiarla es bien sencillo. Arriba hay dos depósitos diferenciados por el color del envase. Uno para aguas sucias y otro para agua limpia. El gris de sucias, el transparente de agua limpia. La instalación es bien sencilla. Colocamos el cepillo lateral y las dos mopas magnéticas. Nos aseguramos que la base está encendida porque no lo he dicho, pero tiene un interruptor detrás. Y descargamos la aplicación de Dream Home. Bueno, y también hay que quitar la tapa del orificio que tiene el aspirador. Bueno, desde la aplicación emparejaremos el robot, que por cierto es compatible con redes de doble banda. La app es súper completa y lo primero que debemos hacer es un mapeado rápido de la casa. Para esto os recomiendo despejarla un poquito. Podemos tener varios mapas, no solo uno. Esto nos vendrá bien, por ejemplo, si tenemos varias plantas, vivimos en un duplex o en un adosado, o si lo movemos a otro domicilio. No tenemos por qué perder lo que ya tenemos guardado. Esto me gusta bastante. Ese primer mapa servirá para que el software haga una estimación de estancias en la casa. Como esta estimación posiblemente no coincida con las estancias reales o no con las que nosotros queremos, pues nosotros podemos, por ejemplo, querer separar un recibidor de un pasillo o de un salón, pues podemos editarlo a nuestro antojo. Podemos separar habitaciones o podemos juntar zonas. Además, podemos darles nombres. Esto es el salón, esto es un dormitorio, esto es el baño principal. También podemos acceder a un mapa 3D, donde podremos colocar muebles o lámparas. Aunque esto me parece más una curiosidad, algo visual que otra cosa, pero mola. También hay una opción para ver un mapa Wi-Fi, que es un mapa de cobertura que va generando el propio robot. En mi caso, como tengo una malla Wi-Fi, pues no parece tener mucho sentido. En el mapa podemos determinar áreas prohibidas. Esto es zonas en las que el robot no va a entrar. También podemos hacer paredes virtuales y diferente a lo anterior, que eran áreas. Y también podemos establecer zonas donde el robot va a pasar, pero no va a pasar la mopa. Todo eso viene genial porque es normal tener alguna alfombra de estas que te la llevas con los pies, de finas que son, pues para evitar que pase por ella. O también, pues unas zonas con cables, por ejemplo. Es importante generar bien las divisiones de estancias porque esto nos permitirá hacer cositas muy interesantes luego. La navegación es totalmente inteligente mediante ultrasonidos y láser, lo que permite generar unos mapas muy precisos de la casa y establecer automáticamente donde hay alfombras. Me he fijado que tiene un funcionamiento mejor que todos los modelos que he probado, ya que no choca con las cosas, sino que se para justo antes. O sea que está el láser muy bien calibrado. Para la limpieza podemos elegir entre muchas opciones infinidad. Podemos decir que solo aspire, que aspire y pase la mopa, o que solo pase la mopa. Bueno, todo lo que queramos, además de seleccionar la potencia de todo. Potencia de aspiración, potencia de succión, potencia de trapeado, todo lo que queramos. También podemos indicarle que al llegar a una alfombra, pues incremente la potencia. Esto lo hemos visto en muchos modelos, pero lo que no había visto nunca es que podemos personalizar todo eso por habitación. Es decir, no tenemos que decir, haz esto, pero para toda la casa. No, no. En esta habitación, por ejemplo, aspire y friega, pero con poca potencia. Pero en el salón, hazlo a tope. Es como digo, un software muy avanzado y personalizable. Esto va a ser difícil de mejorar en otros modelos. Por supuesto, podemos definir no solo limpieza general, sino por habitaciones y también por zonas concretas. En cuanto al fregado o trapeado. Además de disponer de varios modos de potencia, tiene una cosa que me gusta mucho. Y es que mientras va al lugar donde debe comenzar la limpieza, la limpieza húmeda, tiene elevados los trapeadores, concretamente unos 7 milímetros, de tal manera que no moja en absoluto durante el recorrido. Simplemente llega a donde tiene que ir, baja las mopas y empieza su labor. Además, estas mopas giran para limpiar más. No se limitan a ser arrastradas sin más por la casa. Ejercen una limpieza activa, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, pues he arriesgado mi vida echando café al suelo. Y como veis, el robot lo limpia, que da gusto. O sea, la primera pasada no ha dejado ni rastro. Pero aún hay más. No realiza una limpieza de toda la casa con las mopas sucias. O sea, imaginaos que ahora se dedica a pasar por toda la casa con el café ahí. Bueno, no. De vez en cuando podemos personalizarlo. Regresa a la base para realizar una autolimpieza de la mopa. Y luego continúa su limpieza como si nada. Así da gusto como deja el suelo. Es una pasada. Es lo que haríamos nosotros con una fregona. Fregar, limpiar la fregona, escurrirla bien y volver a fregar. Pues esto lo hace el robot. Tremendo. Como decía antes, si detecta una alfombra, pues se le va a la mopa para no mojarla. Cuando termina, va a su base y realiza sus tareas de autolimpieza. Estas son vaciadores de residuos sólidos. Que aquí podemos indicarle nosotros cada cuánto se vacía y limpieza de las mopas. Y además, no se limita a mojar las mopas para limpiarlas. Van girando, se echa agua. Pero es que además luego les mete un chorro de agua caliente. De tal manera que quedan secas. Porque si no, luego siempre hay cierto olor. Bueno, pues aquí eso no pasa. Además, tiene un modo que es autolimpieza de la propia base. Para eso, saca el robot de la base, la moja y luego la seca. Podemos ayudar a esa limpieza de la base con el cepillo que viene incluido para ese fin. De vez en cuando, deberemos, evidentemente, vaciar el depósito de aguas sucias. Que ya veis cómo ha salido. Y rellenar el agua limpia. La limpieza es grande, así que no será necesario hacerlo a diario. Y concretamente el de polvo podemos estar mucho tiempo desentendiéndonos de él, ya que caben 3 litros. Es una de las ventajas de este modelo. Poder estar más de una semana sin saber que existe. Cosa que con el resto de modelos y marcas no es posible. Tiene, por supuesto, un modo de control manual en el que podemos manejarlo cual coche teledirigido a nuestro antojo por toda la casa. Y no podía faltar el modo de la limpieza en una o varias zonas que definamos manualmente. Por ejemplo, la limpieza debajo de la mesa, pues tras comer. En este modo, además, podemos añadir cuadrantes a nuestro antojo. O sea, no solo uno, sino varios. En cuanto a ruido, bueno, sí que la autolimpieza genera algo de ruido. Pero no he detectado calor en la base y algo en el propio robot generado por el motor mientras realiza la limpieza. Pero bueno, en principio no va a haber problemas con esto. Como conclusiones, ya os imaginaréis cómo he quedado con este modelo. Ya os lo he dicho al principio, tiene todo lo que uno puede desear. Empiezo por el poder desentenderte del robot una temporada. Se autovacía, se autolimpia, vamos, una maravilla. Que sí, que llegará un día que tengas que vaciarlo y rellenar de agua. Pero si lo pasamos a diario, estaremos más de una semana sin tocarlo. Y eso si pasamos la mopa todos los días. Porque si solo pasamos el aspirador, podemos estar mucho más tiempo sin vaciar. El software permite una personalización brutal, que no había visto hasta ahora. Hasta el punto de poder seleccionar funcionamientos diferentes en cada habitación. Además, podemos tener diferentes mapas. Podemos, aunque no lo he comentado, cambiar el idioma de las voces y cambiar el volumen de las mismas, por supuesto. También podemos definir horario en el que no tiene que molestar, el modo DND. Podemos decirle que entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que no ejecute ninguna tarea, por ejemplo. También podemos activar la limpieza desde los asistentes de voz. La limpieza es la mejor que he tenido, tanto en sólidos como en líquidos. A excepción, claro, de las fregonas verticales que juegan en otra liga. Se nota sus 5300 pascales de succión, aquí no tiene competencia. Y sobre todo se notan sus dos mopas rotativas que pueden con todo y que a veces se elevan para evitar ir pringando toda la casa de agua. Además, que no haga la limpieza de toda la casa con las mopas sucias, sino que vaya a limpiarlas de vez en cuando. Es un auténtico puntazo. Podría decirse que es una mezcla entre el robot tradicional y las fregonas robotizadas. Y las fregonas robotizadas modernas. Con lo mejor de cada una. Autonomía a la hora de limpieza y potencia de succión y fregado. Ahora os toca a vosotros decidir si este dispositivo soluciona la papeleta en vuestra casa. Espero haberos ayudado. Un suscriptor nuevo siempre ayuda. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Un saludo.